Muy bien señores, vamos a hacer contacto inmediatamente con Vladimir Paula desde la zona del centro de San Francisco de Macorí, está frente al ayuntamiento hermano te veo ahí esperando verdad para decirnos que está pasando en el ayuntamiento de San Francisco de Macorí con relación al 245 aniversario de fundación de esta ciudad, adelante, buenos días Así es, buenos días a todos ustedes, a todo el nordeste que se conecta con nosotros tempranito yo creo que la fecha es propicia para todos en el día de hoy decir cumpleaños feliz San Francisco de Macorí 245 años de historia de nuestra fundación y en el día de hoy nos encontramos desde ya con esta cobertura total para de mañana y luego enlazaremos con la transmisión especial que durante todo este día dedicaremos al municipio cabecera de la provincia de Duarte a San Francisco de Macorí, 245 años de historia de aquella fusión de cotizanos, de veganos y bueno, es un tema muy amplio, me encuentro como les decía frente al ayuntamiento municipal en esta localidad donde ya han sido apostados, formados los militares, los policías que dentro de unos instantes a partir de las 8 de la mañana ya en breves minutos estarán rindiendo homenaje comenzando con los honores, con el izamiento de bandera y otras actividades que en el día de hoy se efectuarán en este municipio cabecera de la provincia de Duarte desde ya estamos a la espera de las autoridades competentes para iniciar los actos formales que comenzarán valga la redundancia con el izamiento de la bandera frente al cabildo municipal desde tempranas horas de hoy se ha estado escuchando música a los alrededores del ayuntamiento municipal y es que al ritmo de la canción San Francisco que interpreta nuestro artista franco macorizano Willy Hierro ha estado sonando la canción para mostrarle al mundo lo que somos nosotros como ciudad, como pueblo ya han comenzado a llegar algunos funcionarios, empleados de instituciones públicas para comenzar a rendir homenaje a San Francisco de Macorís en estos 245 años, 245 aniversario de su fundación bueno por allá ya vemos, observamos como algunos maestros, técnicos distritales han comenzado a llegar a la espera de que las autoridades también lo hagan la banda municipal ya se encuentra por aquí apostada, nuestra banda municipal de San Francisco de Macorís donde dentro de breves instantes también estarán ellos interpretando las notas gloriosas de nuestro himno nacional dominicano así que vamos a ver porque tenemos por aquí si podemos conectar brevemente con el alcalde Sigio N. G. de la Rosa que acaba de hacer su llegada el alcalde del municipio de San Francisco de Macorís a tener brevemente, estamos en vivo alcalde, una conexión para de mañana estamos en vivo, alcalde estamos de fiesta en el día de hoy estamos de fiesta, hoy es el día más importante para este municipio para este pujante municipio que tenemos el orgullo de ser franco macorizano ya que este municipio, gracias a la calidad, comportamiento, esfuerzo de sus ciudadanos ha llevado a este municipio de San Francisco de Macorís en 245 años igualarnos a otros municipios que ya tienen 500 años de vida todo eso es el espíritu de lucha del franco macorizano su conducta de lo que le enseñaron los trinitarios, los restauradores y los fundadores de San Francisco de Macorís que San Francisco de Macorís siempre ha estado en pie de lucha defendiendo nuestra soberanía defendiendo la democracia defendiendo la libertad entonces eso, ese conjunto de cosas nos hacen ser orgullosos de ser franco macorizano muchas actividades, varias actividades programadas para el día de hoy alcalde y sobre todo esa actividad que se llevará a cabo en el teatro de la UGNE donde por primera vez el Senado de la República, la Cámara Alta estará excepcionando en esta demarcación si, eso es muy significativo hago el reconocimiento a nuestro Senador que tuvo esa iniciativa de venir a sesionar aquí a nuestro municipio de San Francisco de Macorís nosotros hemos hecho un programa bien amplio en los sectores populares también y tenemos un gran evento mañana también en el anfiteatro de la Universidad Norte de Tana donde vamos a recoger la historia cultural de San Francisco de Macorís con los representantes artistas nuestros que se han destacado en la República Dominicana y en el mundo Bueno, pues muchísimas gracias alcalde Siquión Eke de la Rosa por su participación era el alcalde del municipio de San Francisco de Macorís recordamos que estamos en vivo en estos momentos desde el Parque Duarte frente al Ayuntamiento Municipal donde en breves instantes estarán iniciando los actos formales con el izamiento del manto tricolor y desde ya se encuentran apostados frente a este cabildo municipal los militares, la policía instituciones del Estado que ya han comenzado a llegar los miembros de la banda municipal entre otros así que ha sido todo por el momento nosotros vamos a permanecer activos activos a todo lo que pueda suceder en el día de hoy doctor Francis doctor bueno seguimos aquí seguimos aquí entonces Giovanni seguimos aquí bueno vamos a seguir entonces me dice producción que vamos a seguir vamos a seguir y vamos a conversar con otros funcionarios que han llegado bueno vamos a conversar con Roberto nuestro querido historiador Roberto Roberto hecha para acá estamos en vivo en estos momentos Roberto para el programa de mañana un poquito de historia Roberto acerca de la fundación de San Francisco de Macorís y que en el día de hoy arribamos a nuestros 245 años que decir San Francisco de Macorís como se sabe no fue de las primeras ciudades que fundó España en su primera colonia de América es una de las pocas ciudades que tiene constancia porque hubo descensos aquí del alcalde mayor de Santiago el 20 de septiembre del 1778 de que la Villa del Rincón de Santa Ana fue elevado a categoría de ciudad eso se hacía en ese tiempo dentro de las políticas de España para fortalecer la población y resistir la penetración haitiana que ya llevaba ocupando cerca de Santiago a nuestro humilde parecer se justifican estos onomásticos y se justifica también la oportunidad para desencuadernar ese pasado ya que la historia local es la patria en chica que debemos conocer ¿Cómo entonces se da definitivamente esa fusión? ¿Se habla de un vínculo entre La Vega Cotuí? Ábrenos un poquito brevemente de esto ya Roberto la historia de todos los pueblos está colmada de hitos de fantasía de cosmogonías que no presentan causas conocibles y en ese sentido son en gran medida fantasía lo cierto es que en este terruño que nos ocupa vivían vivían los macorijes o ciguayos que eran parte de los primeros aborígenes que habitaban en esta parte como casicasco de Maguá los macorijes son exterminados al ser exterminados mayo bané resistió y fray juan borgoñón el primer cura que llegó con cristóvar colón en su segundo viaje y llegó aquí por el mil sete setecientos noventa mil quinientos mil cuatrocientos noventa y tres bautizó a esta jurisdicción donde se dieron las primeras conversiones de cristiano con el nombre de san francisco en honor a la orden religiosa a la que él pertenecía a los franciscanos y de macorís el grupo que vivía aquí de los macorijes y o ciguayo de la fusión de esos dos términos viene san francisco de macorís lo importante es tener en cuenta que luego de que los macorijes y ciguayo son exterminados vino un largo periodo de que esto estuvo devastado y despoblado pero cuando se restablece la ciudad se recupera ese nombre que fray juan fray juan borgoñón estableció san francisco de macorís fusión de lo autóctono macorijes y de los franciscanos europeos muchísimas gracias querido historiador nuestro querido roberto bueno ya ustedes han escuchado ahí conociendo un poquito acerca de la historia de la fundación de nuestro histórico municipio de san francisco de macorís bueno ya en breves minutos comenzará el acto formal del izamiento de la bandera ya las autoridades municipales provinciales han comenzado a apostarse frente al ayuntamiento municipal se encuentra en la parte frontal la gobernadora Ana Xiomara Cortés se encuentra también el alcalde municipal de esta ciudad el general de la plaza Natera Melenciano regidores la directora de educación regional de educación 07 entre otros y nos preparamos para en un minuto ya en un minuto se izará la bandera o varias banderas serán izadas entre ellas también la de la municipalidad 245 años de la fundación de nuestro heroico municipio de San Francisco de Macorís así que en breves minutos ya se izará el manto tricolor para con ellos dejar aperturados los actos conmemorativos hay que decir que un sol un sol radiante un sol radiante nos ilumina desde tempranas horas de este miércoles acto de fundación de San Francisco de Macorís comenzando todo esto históricamente conocido como el rincón de Santa Ana así que vamos a ver estamos a la espera a la espera de que el militar de la orden para comenzar entonces nos preparamos presentes en arma para comenzar para comenzar a la espera de la espera ¡Gracias! 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 ¡Déctase! ¡Arma! ¡Gracias! ¡Déctase! ¡Arma! Ahora, vamos a tener ahora la interpretación de la hermosa canción San Francisco a cargo del gran vocalista Franco Macorizano del país y del mundo, el maestro Willy Diego Escucho Ah, bueno, déjame entonces mientras Willy vaya que tarde Hoy no tengo más nada que darte Solo llego muy dentro de mí Un recuerdo de lindas canciones que yo vengo a cantar Bueno, señores, ya ustedes han escuchado, se ha izado la bandera municipal ya formalmente los actos han iniciado las autoridades continúan apostadas frente al ayuntamiento municipal y en estos momentos nuestro artista Franco Macorizano Willy Hierro interpreta la canción de San Francisco de Macorís Cobertura total desde San Francisco de Macorís para el mundo en sus 245 en sus 245 aniversario de fundación nosotros estaremos permanentemente activos informándole de todo lo que acontece en este día ha sido todo por el momento más adelante volveremos a conectar con ustedes aquí así que doctor Francis Carolina Geryan retorno con ustedes bien gracias muchas gracias al hombre noticia por estar ahí desde el parque duarte desde la parte frontal del ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís llevándonos el inicio de los actos oficiales con motivo de el aniversario un aniversario más de la fundación de esta ciudad de San Francisco de Macorís 245 años de ser el pueblo que más ha defendido la libertad y los colores patrios y nuestra condición de ciudadano dominicano San Francisco de Macorís que llevamos en el corazón para bien o para mal quiera querramos o no es el que cumple 245 años vamos a celebrar un saludo y un saludo un saludo